...seminario divertido, lugar de excelencia para la educación de los sacerdotes de la economía. Finalmente, en el extremo derecho, bueno amigos, pues también aquí a la derecha tenemos a este barrio de Arnali, que este es uno de los más antiguos de la ciudad, usted ve este pianista, bien se forma Saúl y Domingo, y usted se va a encontrar con artesanías del estado, en la parte de atrás de la zona arbolada hay un templo, que es el templo de San Juan, que es el territorio del siglo XVII. Y también aquí a la derecha tenemos a este viejo puente, que es el Dorado, que era de 1775, y fue mandado a construir por el regidor Agustín de Bando. Usted se preguntará qué es este vuelque aquí, bueno pues es que antiguamente aquí corría un río, era el río de San Francisco, actualmente este río está incubado y está justo abajo de este bulevar, era desde el 5 de mayo, con el cual vamos a circularlo. Y ahora si usted va a ver hacia la izquierda, pues vamos a ver a esta obra en color amarillo, fue diseñada por el arquitecto y escultor chihuahuense Sebastián, y mismo que hizo un nuevo caballito de la Ciudad de México, y los santos del milenio, allá en Guadalajara, el nombre de la obra, pues es el Ángel Custodio, pero obviamente si usted no le encuentra forma de ángel, pues no se preocupe, más adelante lo vamos a ver de una vista, más grande, y ustedes van a encontrar el espíritu de San Francisco, y se va a continuar hacia la derecha, y se va a continuar hacia la izquierda también, y se va a continuar hacia la derecha, este cuadro de la luz, que es también de esta ciudad, el cuadro de la luz cuesta con un templo de 1767, que es el templo de la luz, el cuadro de la luz se puede ver que ya no es la esquina, se va a dar de arriba, al cuadro de arriba, pues está, está en el cuadro de citas en blanco, ese es el templo de la luz en la luz, el templo de la luz, y el templo de la luz en la luz, el pico de la luz, del templo de la luz, el templo de la luz, el templo de la luz, y el templo de la luz. Te siento la ruta, real, la producción del libro de San Francisco, Juan de Parque Rosa Guidosa, entregada en 1644, y en el que sigue en el plan de la luz, hasta formal.